Yo les grabo y acción, acción. No hay cuando diga ya, ya se terminó el video, ¿sí? ¡Ya! Ana, ya se terminó el video. Muy bien amigos, denle like, comentario y suscríbanse a la campanita para que no se pierdan ningún otro video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!